Bravo está mucho más barato. Tome ventaja de los ahorros gigantes de esta semana. Bola entera, 2.99 la libra. Musos de pollo, bolsa de 10 libras, 59 centavos la libra. Tomates, 79 centavos la libra. Quineos verdes, 39 centavos la libra. Repollo, 49 centavos la libra. Naranja agria con chita, 3.49. Galletas la única, 1.89. Con muchos más especiales en nuestras tiendas. Bravo Supermarket, donde sus ahorros serán gigantes. Visítenos. ¡Gracias!